esta semana que está terminando coincidió con el lanzamiento de dos distribuciones linux por un lado fedora 38 y ubuntu 23.04 las dos distribuciones utilizan el mismo entorno de escritorio genom 44 y también utilizan el mismo kernel kernel 6.2 y esta es una buena razón para probar las dos distribuciones o para confrontarlas entonces ya tengo aquí mi poderosísimo compact cq 45 que tiene un procesador e 1500 tiene 6 gigas de memoria ram y tiene dos discos duros un disco duro de estado sólido y un disco duro mecánico en el disco duro estado sólido que es de 120 gigas ya le instale fedora 38 y le instale ubuntu 23.04 entonces estoy aquí en el grupo y voy a empezar con fedora 38 entonces doy aquí un enter y corre aquí un cronómetro para ver el desempeño de fedora linux 38 con el entorno de escritorio genón adicionar a la toma que estoy haciendo con el móvil con el celular también estoy capturando el vídeo con una capturadora de vídeo hdmi usb desde mi computador principal así que algunas tomas van a quedar con mejor calidad y ahora nos debe aparecer el display manager que en este caso por ser el entorno de escritorio genón el display manager es gdm perfecto y aquí ingreso entonces la contraseña y doy enter este es entonces fedora 38 en torno de escritorio genón yo vamos a ver en configuración ok y en aquí en hacer kb tengo versión de genón 44 punto cero sistema de ventanas dice weyland fedora linux entonces como siempre voy a abrir una terminal de comandos para ver el resumen de neo fech aquí le daría neo fech aquí tengo entonces fedora linux 38 en el compact cq 45 que eran el 6.2 punto 11 raya 300 punto fc 38 tenemos 1900 paquetes rpm el entorno de escritorio genón 44 punto cero la memoria ram dice 997 megas si doy el comando free menos h dice que la ram es de 982 megas la suave dice que está en cero aquí doy un df menos h con df menos h tendría la partición sda 3 que sería la partición raíz está ocupando 7.2 gigas de espacio en disco esto sería lo que lo que lo que se utilizó con la instalación limpia lo único que le he instalado adicional ha sido gmp y creo que a esta le instalé libre office ahora si doy un system d analyze time aunque en este caso no creo que aplique mucho pero aquí dice el startup dice un minuto con seis segundos el cargador tres minutos con 32 segundos el kernel dice 6.5 segundos el init r el init rd dice 23.6 segundos y el user space 32.7 segundos dice 5 minutos con 41 segundos pero esto es porque me detengo demasiado en el group y tal vez contabilice ese tiempo ahora si doy un h top aquí con h top tenemos 117 tareas la cpu las dos los dos procesadores dice 3.8 o 4 y 10 por ciento la ram nuevamente 985 megas y ahora vamos a abrir firefox estoy abriendo firefox en fedora 38 ok configuración creo que no lo había abierto no estoy seguro empezar a navegar y aquí de nuevo voy a abrir youtube para ver el video de blender movie tears of steel cuando aparezcan las imágenes le daré a buscar tears of steel ok y le damos clic en este video ok ahí tengo audio dice que la calidad en forma automática es a 240p ok ok así como está seguiría entonces abrir writer de libre office a ver si lo encuentro por aquí libre office writer enter por supuesto no es la mejor distribución ni el mejor entorno de escritorio para este procesador para este equipo pero es el equipo que tengo de pruebas que no es la mejor que no es la mejor así como está que no es el equipo que no es el equipo o y no es el equipo lo que está y Ok, aquí tenemos entonces acerca de LibreOffice, versión 7.5.2.2. Y aquí entonces, tamaño 44, tendríamos LibreOffice en Fedora Linux 38, tenemos el Compact CQ45, tenemos RAM de 6 GB, y lo que seguía era dar, imprimir pantalla, vamos a ver qué dice aquí, imprimir la pantalla, captura, mostrar en archivos, y aquí le daría Abrir con GIMP, Abrir, estoy abriendo la captura de pantalla con el editor de imágenes GIMP. Ah, ok, tomo creo que solo una parte. A ver, lo intento de nuevo. Aquí de nuevo, imprimir. Ah, tenía que darle aquí, pantalla, y guardar. De nuevo, mostrar en archivos, y esta sí, Abrir con GIMP. Me imagino que se va a abrir más rápido, porque GIMP ya está abierto. Perfecto, aquí tenemos entonces el pantallazo que tomé. Y aquí lo que usualmente hago es que, con un tamaño 300, y con un color casi rojo, escribo aquí GIMP. Negrilla y centrado. Perfecto. Y voy a guardar esto, guardar. Y luego hago o creo una imagen PNG. Déjame sobre escribir o reemplazar. Perfecto, alt-tap. Aquí esto también lo podemos guardar. Test. Ok. Entonces, en este momento tenemos un... Los dos procesadores tienen 39 y 46%. La memoria RAM dice 1.88. Ahora tenemos 149 tareas. Aquí tenemos LibreOffice, GIMP, el administrador de archivos, y Firefox. Y Firefox. Crush you. Ahora dice que el video está en calidad de 360. Mejoró. Perfecto. Entonces, esta sería la prueba. Empiezo a cerrar. GIMP. Salir. Salir. LibreOffice. Salir de LibreOffice. Detengo el video. Cierro Firefox. El administrador de archivos. Cerramos. Aquí seguimos con H-TOP. Ya bajó 1.1 gigas de la memoria RAM. 23, 17, 15% de los procesadores. Perfecto. Aquí le daríamos un exit. Y esta sería entonces la primera prueba con Fedora. Y vamos entonces a reiniciar. Ok, esta fue entonces la primera prueba de desempeño con Fedora 38 Linux. Y ahora vamos a probar Ubuntu 23.04. Que tiene el nombre clave Lunar Lobster. Aquí estoy de nuevo en el gestor de arranque group. Y empezamos con Ubuntu que está en la partición SDA4. Y Enter. También lo configuré para que primero se muestre el display manager que es GDM. Ingresamos la contraseña y empezaríamos con el gestor, con el entorno de escritorio Genome. De nuevo estoy haciendo la captura de la pantalla con una capturadora de video. USB por HDMI. Y aquí tengo nuevamente el display manager. Y usuario y contraseña. Imagino que ahora el comando SystemDeanalyzeTime va a demorar. O va a decir que el tiempo de arranque es mucho menor. Porque ya no me detuve tanto tiempo en el group. Entonces, de nuevo vamos a ver en configuración. Ubuntu 23.04. De nombre clave Lunar Lobster. Tenemos 6 GB de RAM. Qué extraño. Arranca aquí con el sistema de ventanas X11. Dice Genome 44, pero el sistema de ventanas es X11. Voy a cerrar sesión. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Y de nuevo intento. Aquí deberíamos arrancar con. Enter nuevamente. Y deberíamos arrancar con Wayland. Vamos a ver nuevamente. Ok. Ahora se cambió. Vamos a configurar de nuevo. Configurar la pantalla para poder capturar el video. Vamos a configurar la pantalla para poder capturar el video. Entonces, aquí en monitores. Le digo espejo. Aplicar. Perfecto. Y en hacer KD. Ahora sí tengo Wayland. Y la versión de Genome es 44. Ubuntu 23.04. Perfecto. Nuevamente abro aquí la terminal de comandos. Y aquí doy un NeoFetch. Y Enter. Un poco más rápido. Ubuntu 23.04. Kernel 6.2.0-20. El Uptime dice 4 minutos. La resolución 1920x1080. Pero esto es por la capturadora de video. La memoria RAM dice 753 megas en este momento. Free-H. 983. DF-H. Tenemos aquí 1815 paquetes de PKG. Y 9 paquetes Snap. En DF-H tenemos la partición SDA4. Que se están utilizando 11 GB de espacio en disco. Le damos aquí un Snap List. Firefox, que lo tenemos como paquete Snap. Perfecto. Y aquí si le doy el SystemD Analyze Time. Vamos a ver qué tiempo me da. Dice que el Startup terminó en 1 minuto con 6 segundos el firmware. 18 segundos el cargador. 10.7 segundos el kernel. 46.4 el user space. Para un total de 2 minutos con 22 segundos. Y aquí le damos un H-TOP. Procesadores al 1.6%. 724 megas. Lo noto mucho más fluido. Vamos a abrir entonces Firefox. De nuevo Firefox. creo que es la primera vez también que lo abro empezar a navegar youtube creo que carga mucho más rápido y aquí le damos blender movie tears of steel y damos play en este de aquí de nuevo tenemos audio perfecto y aquí de nuevo dice que carga 240 ya cambió de nuevo a 360p perfecto y aquí tengo writer de libre office directo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, vamos a tomar todo el pantallazo y lo guardamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!